Entre 2009 y 2014 dirigí el proyecto Cambio Ecológico y Civilizaciones Antiguas en el Área Pan Pacífico financiado por el Gobierno de Japón con un fondo de más de 5 millones de dólares por 5 años. Investigamos civilizaciones antiguas en Asia y América en relación a los cambios ecológicos. Actualmente dirijo el proyecto estudios comparativos sobre las civilizaciones antiguas en América una vez más financiado por el Gobierno de Japón y esta vez con un fondo de más de 6 millones de dólares. Comparamos las civilizaciones de Mesoamérica y Andes a través de diferentes ramas de ciencias sociales y naturales. Los empresomecanistas del proyecto estamos aquí presentes. Hace dos años llevamos a cabo el primero congreso internacional de Mesoamericanistán en Tokio, Japón con la participación de estudiosos internacionales. He estudiado un total de 210.152 piezas de artefactos críticos repito, 210.152 piezas de artefactos críticos de Copán, Antigua y Sepán. En esta conferencia voy a recibir los resultados de mi estudio de más de 32 años en una hora. Existen marcadas diferencias de opinión con respecto a la naturaleza de la organización política maya clásica. Básicamente, un grupo de estudiosos reconstruye estados regionales fuertemente centralizados y reconoce las mayores ciudades mayas clásicas como centros urbanos para economías administrativas por solidaridad orgánica. Otro grupo considera estados segmentados débilmente centralizados y propone que los estados clásicos de las terras bajas mayas tenían funciones económicas débiles y que su poder fue fuertemente basado en la ideología. Algunos de los que proponen estos modelos están en gran desacuerdo sobre si los estados clásicos mayas tenían fuertes funciones administrativas de los sistemas de intercambio en bienes utilitarios o si las definidas funciones estaban débilmente desarrolladas. Con el fin de comprender mejor la organización socioeconómica y política de estados clásicos mayas debemos llevar a cabo más estudios diacrónicos a nivel regional. Sin embargo, lamentablemente no hay muchos estudios diacrónicos de la política maya a nivel regional. Primero voy a hablar de Copán, Honduras. Los artefactos riscos políticos de Copán fueron recortados en diversas excavaciones realizadas en el núcleo urbano, la zona rural de Valle Copán y otros centros menores en las regiones vecinas. Estos artefactos se relacionan con los periodos pre-clásico temprano hasta el post-clásico temprano. Los antiguos habitantes del Valle Copán importaron más del 98% de la oceana de la fuente más cercana y se ve que en Guatemala durante toda la secuencia pre-colombina. La distancia en línea recta desde Copán hasta Ixtepeque es de 80 kilómetros, considerablemente más corta que la mayoría de las áreas de tierras bajas mayas. Este es el volcán Ixtepeque. Es un lugar muy bonito. Se pueden apreciar números de arrabajas y otros desperdicios de manufactura de oceana. Son de gran importancia académica. Sin embargo, la gente local no les hace mucho caso. En Copán, durante el pre-clásico temprano no pre-clásico, debido al alto porcentaje de artefactos de oceana con corteza natural, parece que la oceana se importó en forma de pequeños nodos para producir lascas a perfección. No hay evidencia de la producción local de navajas. Pequeñas cantidades de navajas prismáticas de oceana de Ixtepeque fueron importadas como productos terminados. Durante el periodo protocasco de la río, en base a la arquitectura diferencial y las ofrendas funerarias, Dr. William Farch sugiere al menos dos niveles socioeconómicos en el Valle de Copán. La importancia de núcleos de navajas para producir navajas comenzó durante este periodo. Podemos ver un dramático aumento en el porcentaje de navajas prismáticas en los artefactos de oceana y una disminución en el porcentaje de oceana con corteza. La adopción de la tecnología de navajas pudo haber empezado como el resultado, más que la causa del desarrollo sociopolítico de Copán. El famoso Kinnich Ertugmo fundó una dinastía real en Copán en 426 después de Cristo. Luego, el estado de Copán fue el estado vacío. Mientras que casi toda la obsidiana fue obtenida de Ixtepeque, como en los periodos anteriores, Kinnich Yashukmó pudo haber comenzado a obtener pequeñas cantidades de artefactos eliminados hechos de obsidiana verde en Patiuca y Dalgo del México central. La restringida distribución espacial de la obsidiana verde en el valle de Copán durante el periodo plazo temprano sugiere que los artefactos de la obsidiana verde pueden haber sido objetos de la élite. El uso o exhibición de esas pequeñas cantidades de bienes procedentes de intercambio a larga y distancia tuvo significado social y simbólico más que económico. El control de materiales exóticos y conocimientos esotéricos de lugares a grados distantes pueden haber sido cruciales para legitimar la autoridad y poder político de los gobernantes emergentes en el valle de Copán. Sin embargo, debido a que porcentaje de la obsidiana verde en todos los actos de la obsidiana disminuyó a través de la secuencia antelónica de Copán, el papel de la obsidiana verde parece haber decrecido a través de tiempo. Los gobernantes más tardíos puede que hayan requerido menos símbolos externos de refuerzo de poder a medida que la organización sociopolítica local se fue consolidando. Durante el periodo plástico temprano podemos señalar un marcado incremento de la importación de núcleos de navajas y producción local de navajas prismáticas. además localizamos los residuos de talleres de producción de navajas prismáticas puntas bifaciales y ornamentos de poncha en el grupo Luis Barber de Copán. Durante el periodo plástico tardío los análisis de microgueras de uso y contextos indican que las navajas prismáticas de hostiliana de Ixtepeque no fueron mercancías de lujo sino fundamentalmente bienes utilitarios. Aparentemente todas las unidades domésticas tuvieron acceso a navajas prismáticas terminales. Los datos sobre el artefacto de límica menor de basileros primarios en el valle de Copán del Brasca Tardío indican una districción desigual sugiriendo que los gobernantes tuvieron mayor acceso a la auxiliana Ixtepeque que los otros habitantes de valle. La densidad auxiliana en los basileros del grupo principal es considerada mayor que en los de las otras licencias. Además el porcentaje auxiliana en todos los atractos críticos del grupo principal es considerablemente mayor que el de las otras licencias. Otra línea de evidencia para el acceso preferencial de los gobernantes a la auxiliana Ixtepeque es un escondite del Brasca Tardío consistente en 700 macronavajas y macrorascas extraordinariamente grandes depositado en el centro de la plaza principal de Copán. Cantidades tan grandes de macronavajas y macrorascas de gran tamaño no han sido descubiertas fuera del grupo principal en el valle de Copán o en cualquier otra parte de las bajas mayas. La plaza principal de Copán contenía numerosas estelas y otros monumentos de piedra y fue sin duda alguna un espacio para presentaciones teatorales. La presentación teatoral en la plaza principal tuvo que haber reenforzado el poder político y económico del gobernante. Por otro lado, los resultados de mi estudio sugieren que la antigua ciudad de Copán funcionó como un centro de distribución de núcleos de auxiliana de Iceteje hacia los sitios más pequeños en el valle de Copán y otros centros menores en las regiones vecinas. Los gobernantes locales de los centros en la región de la entrada por ejemplo parecen haber obtenido auxiliana principalmente en forma de núcleos de navajas a través de intercambio directo con el estado de Copán. Y nosotros localizamos una fuente auxiliana que no había conocido que se llama San Luis que está localizado únicamente 30 kilómetros de la región de la entrada. Una fuerte caída en la distribución de la auxiliana de Icetepeque está aproximadamente 60 kilómetros del grupo que se va a la Copán. es posible que la fuerte disminución de la auxiliana Icetepeque en la región de la entrada fue el resultado de factores políticos. Esta distancia es paralela al radio hipotético de los estados regionales de Grasco Maya. En base a los datos de auxiliana de los basreros primarios del grupo principal de Copán la disponibilidad general de auxiliana parece haber decrecido en forma dramática en la última mitad del periodo rasco tardío. Los últimos gobernantes tuvieron menos acceso a la auxiliana y pudieron haber tenido más dificultades en la administración de los sistemas de intercambio que sus predecesores inmediatos en la cumbre política de Copán. Aún más importante la producción de armas críticas implementó al principio del siglo IX. Los datos de Catayana son consistentes con la evidencia de la destrucción violenta de los edificios del centro de Copán indicando que el conflicto entre dinastía y linajes de nombres locales o conflicto interpare o una combinación ambos trabaja decaída decaída de la dinastía centralizada. Luego de desaparición de la autoridad dinástica centralizada en el siglo IX el sistema de obtención y distribución intradigional de núcleos de navajas de hostiliana de Ixtepeque se vino abajo lo que resultó en la declinación de la producción local de navajas climáticas en el Valle de Copán. En resumen la realización de la protección e intercambio de bienes utilitarios así como los núcleos de navajas de hostiliana de Ixtepeque acompañada con otros factores jugó un papel significativo en el desarrollo y mantenimiento del estado clásico de Copán. Para su información si les interesa se puede conseguir una versión bilingüe de mi tesis doctoral de la Universidad de Ixtepeque solo vale 29 dólares incluso costo de envío. Ahora voy a hablar de Aguateca Guatemala. Aguateca fue una ciudad fortificada de plástico maya y construida encima de una tarpa. Les voy a contar de un secreto del proyecto Aguateca. Como algunos ustedes ya saben doctor Takeshi Nomata es hombre de Arana. Takeshi sube a los árboles solo para tomar fotos de excavaciones. Qué barbaridad. Una foto tomada desde un árbol por hombre de Arana. Takeshi Nomata. El centro de Aguateca fue quemado durante un ataque por sus enemigos alrededor de 810 después de priso. Las entes residentes de la parte central de ciudad huyeron o fueron rápidamente capturados dejando la mayor parte de sus pertenencias atrás. Las investigaciones del proyecto de Arana. La fase se enfocaron en las excavaciones extensivas de las estructuras rápidamente abandonadas en la parte central con el objetivo de examinar la vida doméstica y política de las élites del frasco baño. Estas excavaciones revelaron abundantes conjuntos de artefactos encontrados en mayor cantidad que otras ciudades en las tiras bajas bañas. Incluso cerámicas domésticas, una vasija oricromada, un bollar de conchas, un ornamento de concha con los grifos, incluso escribar. Las investigaciones del proyecto de Arana. Aguateca segunda fase se realizaron en y alrededor de Aguateca. Estudié un total de 31. Actos 28. 290 artefactos líticos de mercados en y alrededor de Aguateca. Como algunos ustedes saben, para trabajar en Aguateca, el referente es indispensable. Aguateca es un zanguero. Los antiguos habitantes de Aguateca importaron la gran mayoría de la fusiliana de la fuente de El Chayal. La fusiliana de El Chayal fue importada principalmente como núcleos de navajas hacia Aguateca para producir navajas frutimáticas. Pequeñas concentraciones de sechos de manufactura de navajas fueron encabadas en varias partes del centro de Aguateca, siguiendo que un área de producción de navajas estaba cerca. Es posible que los miembros de las casas elitistas manufacturaron navajas frutimáticas en o cerca de algunas presencias. El templo N85 está localizado al este de la plaza principal de Aguateca y fue dedicado por el gobernante Tres. Se encontró un escondite de excéntricos en el piso de dicho templo real. En base a las esteras asociadas con el templo, parece que el gobernante Tres de Aguateca y sus seguidores realizaron un grito de dedicación al templo y depositaron el mencionado escondite en el periodo rastotardino. Destacan el mayor número de excéntricos retocados de macronavajas. En la región de Aguateca no se identificó ningún otro excéntrico coteocitiana detocado de macronavajas. Las trece navajas con muescas parecen haber simbolizado trece serpientes. Entre espaldas antiguos la serpiente de nufar la cual simbolizó la superficie del cagua fue un patrón sobre la clara del número trece. Los otros excéntricos de pedernal fueron elaborados con pedernal local. Es importante notar que los excéntricos de pedernal fueron asociados con el paracio real y templo pero no con las residencias de élite ni tampoco con las residencias de individuos de bajo estatus en Aguateca. La distribución restringida fuertemente exigir que los excéntricos fueron considerados como objetos de uso en rituales reales en Aguateca. En resumen, el gobierno de nuestra Aguateca practicaba un ritual real de depositar un escondite de excéntricos de Ossidiana y Pedernal, así como otros artefactos líticos en el templo Ereoto 5 en frente de la plaza principal. La presentación teatral tuvo que haber reenforzado el poder político y económico del gobernante. Los datos de artefactos de Ossidiana indican una distribución desigual, sugiriendo que los gobernantes Aguateca tuvieron el mayor acceso a la Ossidiana en la ciudad, así como los gobernantes de Copán. Primero notamos una presencia llamativa de excéntricos y otros atractos de Ossidiana retocados de macronavajas en el templo L85. Segundo, también notamos el número mayor de navajas completas y casi completas de Ossidiana en el mismo templo L85 y residencias de la iglesia. Tercero, el porcentaje de Ossidiana en toda la ética tallada de las residencias de la iglesia. En el ex centro de la Aguateca es considerado mayor que el de los sitios alrededor de la Aguateca. Cuarto, el máximo número de navajas refuntadas fue encontrada en las residencias de la iglesia. Por ejemplo, pude refuntar un segmento proximal de una navaja proximática de residencia de élite de la estructura M84 y un segmento distal de la misma navaja de la residencia bajo rango de estructura M83. Sugiero que los residentes de la élite distribuyeron el segmento distal y otros alfractos a los individuos de bajo rango. Esto implica que cada grupo no manufacturaba navajas por sí mismo. Quinto, la distribución de Siguardo Ocinean Ixtepeque y San Maldígiro de Peque indica que la obtención distribución de alfractos de Ocineana de dichas fuentes también pudo haber sido manejado por la Corte material. El mayor número de alfractos de Ocineana de las mencionadas fuentes fue recortado en el Palacio Real y la esencia de la élite, mientras solamente una navaja de Ocineana de San Martín de Peque fue encontrada residencia de bajo rango de estructura M813. En resumen, primero la obtención distribución de bienes utilitarios así como los núcleos de Navajas de Ocineana pudo haber sido administrada por la Corte Real encabezada por la dinastía de Aguateca como parte de su economía política así como la Corte Real de Copán Segundo, las ciudades mayas clásicas de Copán y Aguateca fueron no solamente centros políticos sino también centros de producción de tiempo parcial de bienes utilitarios y lujosos. En 1987 conduje un estudio experimental de mercurial del uso sobre la obsidiana y pedernal con el fin de establecer un marco de referencia para interpretar el uso de las herramientas de piedra entre las malas. Primero repliqué la crítica de obsidiana y pedernal pueden ver las mismas. Luego hicimos experimentos de uso sobre obsidiana y pedernal incluso cortar gramínea y raspar el cuero. En esta diopositiva su servidor estaba realizando un experimento con una navaja experimental y apenas tenía 24 años. Los resultados de los mencionados experimentos me permitieron identificar los patrones de microbial de uso empleando un microscopio de gran aumento. Aquí pueden ver la superficie de una obsidiana no usada por 200 veces de aumento. Después de cortar la línea, después de raspar el cuello, después de cavar la tierra. Utilicé el marco de referencia basado en experimentos sistemáticos sobre los usos de material lítico definido en Honduras como una base para estudiar la subida de uso sobre 7754 artefactos líticos mayas. Este microscopio vale 10.000 dólares. Esta fue tomada en 1998 ahora microscopio está conectado a una cámara digital directamente por la computadora. El microscopio me cansa mucho los ojos. Para poder seguir trabajando tengo que ponerme otras para los ojos. En base a la presencia de mi cuello uso en asociación con los daños causados a los proyectiles al impactar, las puntas bifaciales de Pedernal a Guateca fueron no solamente usadas para la guerra, sino también para la producción artesanal de ornamentos de concha y hueso, tallar madera y otras actividades domésticas. En cuanto a las evidencias de guerra, algunas 30 a 40 puntas bifaciales de Pedernal fueron encontradas en ambos contextos, el Palacio Real y las casas élites escribanos artistas. Notablemente, la mayoría de puntas bifaciales pedernal fueron quebradas. Sin excepción, cada estructura acabada en el centro de la Guateca fue encontrada totalmente quemada al momento del abandono. conjuntamente, dichos datos fuertemente sugieren que muchas puntas fueron quebradas al ser usadas en la batalla. El porcentaje de puntas bifaciales en toda la rítica tallada de Pedernal en el excepción de la Guateca es significativamente más alto que en los sitios alrededores de la ciudad. Aunque este alto porcentaje de puntas bifaciales en la Guateca se debe a su rápido abandono. Sigiero que esto es otra línea de evidencia para la de caída de la Guateca debido a la intensificación de la guerra hacia finales del periodo rastro tardío. Una implicación importante es que esquivados artistas élites y el gobernante en Guateca fueron también guerreros. Puntas primarciales usadas como armas por los escribanos artistas guerreros élites indican fuertemente que ellos no fueron víctimas pasivas de sus captores sino que se involucraron en la guerra. Por otro lado los datos críticos de Guateca sugieren que la producción artesanal fue una actividad común entre las entes hombres y mujeres en Guateca. La estructura M88 residencia de un escribano élite fue nombrada como la casa de las hachas debido a un gran número de hachas pulidas asociadas con esos edificios. Los resultados de análisis de micro de uso sobre las hachas pulidas sugieren que dichos artefactos fueron usados para escribir piedra. Las hallas varían en tamaño y forma indicando gravado delicado y fino debido a que las estelas son las esculturas más representativas en Guateca. El escribano de la estructura de 8-8 parece haber sido un escultor de estelas para el gobernante 5 de Guateca Taponte Filich. Un residente de la lectura M84 o la Casa de los Espejos fue posiblemente un alto cortesano escribano. Un objetivo de hueso fue grabado por los curivos. El alto cortesano escribano usó principalmente el cuarto sur. Los resultados de análisis de particular de uso indican que escribano de la estructura M84 pudo haberse indicado alguna variedad de trabajos artesanales incluso objeto de cocha y hueso para el gobernante. Por ejemplo aquí pueden ver un ejemplo de un filo lateral de una punta espacial pedernal usado para cortar hueso. En el cuarto norte de la lectura M84 se encontraron una alta cantidad de artefactos relacionados con una mujer tales como paracates metates y mango de morer y vasijas cerámicas para preparar y almacenar la comida. Los artefactos líticos encontrados en el mismo cuarto fueron usados para procesar carne y producir artesanías de madera y concha o hueso indicando que dicha mujer se encargó en parte de la producción artesanal. Importantemente, casi no evidencia de grabar concha y hueso fuera del exento de Aguateca, es decir, las élites de Aguateca dedicaron a producción de ornamentos de concha y hueso. En resumen, los artesanos de élite en Aguateca poseían múltiples identidades sociales. Las mujeres de la ente maya pudieron haber jugado un papel más importante en la creación artística y producción artesanal que era anteriormente creído. Para los datos más detallados de lítica de Aguateca por favor visitad Amazon.com Eso vale 60 dólares. A continuación voy a hablar de exibar en Guatemala. La ciudad maya de Cebar fue la más grande en la región de Agua Pasión en las tierras Bajas Mayas tanto en términos de la extensión como en cuanto al volumen total de construcción de mayores estructuras públicas. Como ustedes saben el periodo pretrasco medio fue un tiempo crucial para el desarrollo de la administración maya. No obstante nuestro entendimiento sobre el mencionado periodo está todavía limitado porque los depósitos temporanos son típicamente enterados muy profundos abajo de las construcciones posteriores. Además muy pocos estudios sobre los artefactos líticos del pretrasco medio han sido llevados a cabo. En los sesentas la Universidad Java llevó a cabo sus famosas investigaciones en Cebar mi profesor doctor Saburo era apenas estudiante graduado de la Universidad de Java. Aquí pueden ver el joven el Jerry Saburo. El doctor Saburo visitó a Japón dos veces y segunda vez con su esposa doctora Bora Saburo quien fue también mi profesor en la Universidad de Pittsburgh. 2005 comenzamos nuestra investigación en Cebar El objetivo de nuestra investigación es examinar los cambios diacrónicos de la organización socioeconómica y política maya del pregrasco medio al pregrasco terminal. Realizamos excavaciones extensivas en varias partes de Cebar incluso Grupo A el centro mayor de Cebar en donde hemos encontrado la evidencia de la ocupación humana más temprana en Cebar realizamos excavaciones esteratográficas en varias partes del centro incluso el congrejo del tipo Grupo E o el congrejo astronómico en la plaza central el eje de este a oeste relacionado con el movimiento del sol era importante hemos publicado una serie de artículos en inglés por ejemplo en science en centro de nuestra américa aquí tuvimos sección especial de Cebar Antiquity de Yulaterra ya no fue la de Estados Unidos Latino América Antiquity de Estados Unidos en la revista de National Academy of Sciences de Estados Unidos en 2015 y 2017 en portada fue foto de Cebar y también publicamos los resultados de el aire en alrededor de Cebar en la revista Limon Censi y en Prozban se realizó el levantamiento mapa por el aire para un área de 400 kilómetros cuadrados alrededor de Cebar nos costó 200 mil dólares pero se pudo batear 400 kilómetros cuadrados en solo 5 días ese es un mapa de Centro de Cebar elaborado por la Universidad de Harvard pero les costó 5 años y este puntito es el Centro de Cebar y nos confirmamos confirmamos más de 15 mil estructuras en 5 días y también registramos 25 centros incluso varios sitios con el grupo E alrededor de Cebar realizamos 154 rechamientos por carbón 14 en Cebar es el mayor número de dicho rechamiento en un sitio de las tierras bajas mayas hasta la fecha mi colega Takeshi Nómata definió la cronología de cerámica en Cebar incluso incluso en el periodo de flasco medio Nuestra investigación en el grupo E ha proporcionado los resultados significantes para entender mejor los orígenes y el proceso de formación de la civilización maya escala escala en la estructura A20 una estructura viral del complejo de tipo grupo E desde arriba de lado y de frente llevamos a cabo excavaciones estratigráficas aquí abajo pueden ver una estructura más antigua esta escalera tiene solamente 10 metros de largo después de 10 metros de profundidad realizamos excavaciones más acrobáticamente también llevamos a cabo excavaciones de túnel abajo de dicha estructura aquí pueden ver el primer piso de la raza pública alrededor del año 1000 antes de Cristo hace mucho calor en los túneles pero ideal para bajar de peso encontramos la primera versión de las estructuras ceremoniales la estructura AHA la cual se construyó alrededor del año 1000 antes de Cristo al ese de la plaza pública descubrimos una plataforma larga de estructura Sha'an la estructura AHAO y Sha'an son las estructuras ceremoniales más temporadas a la fecha en las de las bajas mañas a través de un pasión humana en civil los miembros de la comunidad invirtieron una gran cantidad de labor para renovar el grupo E las dos estructuras ceremoniales del grupo E fueron ampliadas y la estructura de la plaza pública se convirtió en una estructura piramidal en el siglo IX a.C. También acabamos una gran plataforma que sostiene la estructura A24 la estructura piramidal más grande en ese bar la excavación fue bastante intensiva y costosa nos costó 5 años se confirmaron construcciones sustanciales de periodo de casco vello temprano incluso una plataforma de más de 34 metros de ancho analicé 86 624 artefactos jurídicos en y alrededor de ese par desde su inicio el grupo E pudo haber servido como un lugar para rituales comunales los habitantes se depositaron hachas fridas de piedra verde en los escondites en la plaza pública del grupo E durante el periodo del pasco medio abajo del primer piso de piedra pública descubrimos 12 hachas fridas de piedra verde que fechan alrededor de mil años antes de Cristo incluyen las hachas más grandes en Ceibara el análisis de mi cuero de uso por veía en un microscopio de alto alcance indica que ninguna hacha fue usada las referidas hachas son hachas de piedra verde más tempranas en las tierras bajas mayas hasta la fecha aquí estaba una resistencia de élite emergente pueden ver acabaciones y una hacha no terminada fue depostada durante la fase de A2 abajo de un piso de la resistencia de élite emergente por lo menos algunas hachas frías fueron producidas en Cebar durante el periodo del casco medio tres hachas frías fueron depostadas paradas abajo de un piso de la resistencia de élite emergente durante la fase de A2 el análisis de mejor uso indica que ninguna de las tres hachas fueron utilizadas la hélite que vivía en la parte central de Cebar pudo haber jugado un papel en la obtención de piedra verde y la producción de las hachas así como durante los rituales públicos en el grupo E los habitantes de Cebar no están usando la gran mayoría de las hachas como instrumentos utilitarios sino como ofrendas en los escondites durante el periodo del casco medio aunque una cantidad pequeña de las hachas fueron usadas exclusivamente para producción artesanal de madera así como estas aquí pueden ver las picuras de uso sobre una hacha pequeña usada para tallar madera las hachas no utilitarias sino ceremoniales algunas hachas pequeñas y hachas muy pequeñas fueron usadas únicamente para tallar madera los escondites en forma cruz de las hachas frías de piedra verde se dedican durante el periodo pregrasco medio los referidos depósitos probablemente indican un énfasis sobre el simbolismo direccional relacionado con el movimiento sol también recortamos un captor de jade el cual un líder del periodo pregrasco maya temprano usaba en cebar las puntas líticas y un ornamento de poncha marina spondirus que muestra la ecolografía de una cabeza humana decapitada ambos datan al periodo pregrasco medio son la evidencia más temprana del conflicto humano en cebar acabamos un entero con el grano deformado de una érite emergente del periodo pregrasco medio en cebar y hacia al final del periodo pregrasco medio formas comunes de depósito ritual en la plaza pública cambiaron de los escondites de altas vidas de piedra verde a los de vasijas de cerámica como estos y restos de sacrificios humanos como estos así como otros artefactos tales como núcleos polígricos exhaustos de hostiliana señalando un desarrollo de nuevas prácticas rituales así así como hachas frías de piedra verde los núcleos polígricos exhaustos de hostiliana depositados en forma cruciforme fueron usados como símbolos y marcadores del centro y direcciones canarias dentro del cosmos maya dentro del cosmos maya y cebar durante el periodo pregrasco medio a pesar de cambios en las prácticas rituales los importantes eventos observados en rituales públicos durante el mencionado periodo incluso el énfasis en el centro de axis axis del este a oeste del grupo E continuaron a través del periodo de rasco el cercano número de estos depósitos en la plaza pública señala la importancia de eventos públicos para la integración de la comunidad y para negociaciones políticas involucrando las entes emergentes y otros miembros diversos de la comunidad las entes emergentes probablemente jugaron un papel importante en los referidos rituales poniendo la base para eventos públicos de peligro clásico centralizados por los gobernantes sagrados por otro lado fuentes de todos los arfactos de auxiliana fueron identificadas combinando un análisis de fluorescencia de rayos exportable de una muestra grande de 5374 arfactos de auxiliana y el análisis visual de los restantes la muestra portada del análisis químico en base de datos más grande en cualquier sitio en el área mayor el análisis de PXRF fue realizado utilizando un equipo olimpos exportable XRF modelo de retopremia el cual permite obtener mejores resultados para la determinación de elementos por un tiempo de únicamente 60 segundos para cada muestra este equipo es muy caro para 62 500 dólares para los 6 microscopios metalurísticos los resultados del presente estudio indican que durante el periodo de casco la usiliana fue importada a separar desde las tierras altas de Guatemala es decir el yayal samaratito de Peque e Ixtepeque durante el periodo clásico aparte de los usiliana de las tierras altas de Guatemala una pequeña cantidad de artefactos eliminados fueron importados desde las tierras altas de México es decir Pachuca San Cuarote Pán y Largo Zaragoza Puebla y Bucareo y Sinapecuario y Chihuacán entonces los habitantes importaron la usiliana por lo menos de 8 fuentes la usiliana de Chayal fue intensivamente usada durante facetas tempranas del periodo del casco medio luego San Martín y Lotepeque fue la fuente principal de la usiliana desde la faceta tardía del periodo del casco medio hasta el casco terminal una vez más el Chayal se convirtió en la fuente mayor de la usiliana en Cebar durante el periodo clásico aquí pueden ver que San Martín cayó bastante este pequeño aumentó un poco pero el Chayal era la gran mayoría durante la fase de la usiliana la fase más temprana de Cebar la usiliana de el Chayal fue importada hacia Cebar en forma de lóndulos pequeños para producir lascas a pericción la referida observación está basada en la presencia de números simples y lascas el alto porcentaje de corteza natural encontrada sobre los artefactos de la usiliana y la ausencia de las bajas a presión durante la fase de la 2 no hay evidencia clara de la producción local de navajas a presión las navajas pueden haber sido importadas como productos terminados hacia Cebar no obstante no fue hasta la fase de la 3 que existe evidencia definitiva de la producción local de navajas a presión en Cebar la importación de núcleos poliérgicos grandes de la usiliana de El Chayar y San Marrillo de Peque hacia Cebar y la producción local de navajas a presión se inició más como resultado que por causa del desarrollo sociopolítico en Cebar los artefactos de la usiliana Cebar durante la fase de la 3 presentan evidencia más temprana de la producción local de navajas poliérgicas elaborados con la usiliana de El Chayar y San Marrillo de Peque en las telas bajas mayas hasta la fecha en una residencia de la élite solamente a 160 metros o es que de la plaza central se encontró un recertorio de taller de producción de navajas poliérgicas de usiliana más temprana en las telas bajas mayas aquí puede comparar una navaja poliérgica de caminar cerca de la usiliana de El Chayar en las telas altas de Guatemala que es una navaja con un núcle poliérgico de exasio usiliana de Cebar demostrando una tecnología solidificada de navaja durante el periodo del preclasco medio desde el preclasco medio tardío hasta el preclasco terminal la usiliana fue importada principalmente en forma de núcleos poliérgicos grandes para producir navajas a perfección y a perfección la usiliana también se importó en la forma de pequeños nódulos para sacar las casas a perfección durante el periodo clásico la usiliana fue importada principalmente en forma de núcleos poliérgicos más preparados para sacar navajas a perfección en Cebar una pequeña cantidad de alfactos eliminados desde las telas altas de México fueron importados a Cebar durante el periodo clásico en base a la limitada distribución espacial de usiliana en la parte central de Cebar durante el periodo clásico los artefactos de usiliana mexicana pudieron haber sido designados como objetos de la herida el uso o exposición de pequeñas cantidades objetos de intercambio a larga distancia parecen haber principalmente de importancia social y simbólica más que la importancia económica en resumen la usiliana de Chayal fue intensivamente usada durante la faceta temprana del periodo preclasco medio mientras San Martín Jirotepeque fue la fuente principal de usiliana durante la faceta tardía del periodo preclasco medio los periodos preclasco tardío y preclasco terminal y una vez más el chayal se convirtió en la fuente mayor de usiliana en sebal durante el periodo preclasco los líderes temprano de sebal pudieron patrocinar la obtención de núcleos periódicos grandes de usiliana con la producción local de navajas a presión a favor de su comunidad como forma de consolidar su propia autoridad política el intercambio interregional de usiliana desde las tierras altas de Guatemala señala hacia una mayor importancia económica a referencia a los habitantes de la comunidad y fue más crucial para el tesoro de civilización maya que lo que fue el intercambio a larga distancia de usiliana mexicana por otro lado en cuanto a la evidencia de guerra el porcentaje de puntas en toda la ética cayala aumentó significativamente durante los periodos frasco tardío y frasco terminal la cantidad de puntas también incrementó considerablemente durante los periodos frasco tardío y frasco terminal en contraste la ausencia virtual de puntas en las áreas perferias perfericas de cebar es notable que la gran de las puntas del periodo frasco tardío en la parte central de cebar indicando que las referidas puntas fueron principalmente armas espera 2 de aguateca muestra el gobernante 3 de la dinastía de dos pilas aguateca como un guerrero parado encima del gobernante cebar y chac pajra quien fue capturado en 735 los datos antifactos líticos también sugieren la intensificación de guerra de cebar durante el periodo clásico la caída de la dinastía de cebar fue marcada por la destrucción de su palacio real y templo las esculturas de estufo de las figuras de hombres de la índice que decoraban el palacio real fueron descabezadas intencionalmente durante el periodo plástico terminal casi todas puntas fueron encontradas en la parte central de cebar coincidiendo con la intensificación de guerra y la violencia en la región en resumen hay abundante evidencia de producción y uso de puntas de peternal y auxiliana en la parte central de cebar durante los periodos rascotar río y terminal indicando que las élites en el exceso de cebar se involucraron en la guerra en conclusión primero la colaboración de construcciones públicas y de uniones comunitarias jugaron un papel crucial en la formación de la ejerización maya facilitando la integración social de diferentes grupos y la identidad del grupo mientras permitiendo negociaciones entre los miembros de la comunidad segundo desde el periodo de más convenio temprano los habitantes de cebar participaron en el intercambio interregional importando materiales valiosos y adoptando conocimientos e ideas así dando inicio a la formación de la civilización maya las ejercias emergentes en cebar pudieron haber sido activamente establecidos en elaborados con los conceptos asociados con direcciones cardinales y el postmos maya durante el periodo del plasco medio el formato del plasco de interacciones públicas fue seguido de cerca por los descendientes del periodo plasco por los gobernantes sagrados tomando la escena central hay abundante evidencia de corrupción y uso de puntas bufaciales de pedernal y auxiliana en la parte central de copán aguadega y separ durante los periodos plasco tardío y terminal indicando que las élites en el centro de dichas ciudades se involucraron en la guerra los datos de armas líticas y otras líneas evidencias tales como la epigrafía e iconografía indican que tanto los gobernantes como otros miembros de la élite de los periodos plasco tardío terminado participaron más en la guerra como guerreros que en los periodos anteriores señalando una transformación de la naturaleza de la realiza maya finalmente la historia lítica maya puede brindar informaciones significantes relacionadas con los cambios de organización sociopolítica y económica a través de tiempo tal como el intercambio la producción artesanal la vida cotidiana la guerra rituales presentaciones teatrales e ideología los resultados de la lítica maya pueden ser intrínsecamente importante e interesante no solamente para comprender mejor los cambios sociales de la civilización maya y otras partes de mesoamérica sino también para entender mejor las civilizaciones antiguas en otras partes del mundo voy a seguir trabajando duro para contribuir a la arqueología de los américa muchas gracias por seguir aquí gracias